para Mar y José por este tipo de gestos tan nobles. En más información, este fin de semana el abanderado del Partido del Trabajo a la Gubernatura del Estado, Ricardo Mejía, presentó su registro oficial para contender en la elección del próximo 4 de junio. Ricardo Mejía Verdeja se registró este sábado ante el Instituto Electoral de Coahuila como candidato a la Gubernatura del Estado por el Partido del Trabajo, en compañía de su familia, de los dirigentes, militantes y simpatizantes del partido, el virtual candidato entregó su papelería y aseguró que está listo para la contienda electoral. Nosotros confiamos en la madurez y en la valentía del pueblo de Coahuila. Dijo que está convencido en que él representa la única fuerza política de oposición, por lo que no declinará a favor de ningún candidato, y menos en este momento en el que está en ascenso en las encuestas. No, solo que me maten, yo no voy a declinar nunca y voy a ganar la elección. Explicó que tomó el 25 para efectuar su registro en honor a las mujeres, por ser el 25 de cada mes el Día Naranja, que se conmemora para poner fin a la violencia contra las mujeres. Asimismo, señaló que espera que el Instituto Electoral sea imparcial en el proceso electoral para asegurar la democracia en el Estado. Espero que actúe conforme a derecho y piso parejo, porque yo lo estuve viviendo como en algunas quejas que presentaron, pues parecía que yo era un único aspirante. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Diana Martínez.